Este es el filtro que nos hace jóvenes, vamos a ver a Revilla de Joven. Si hay alguien que me lo iguale, que me lo diga. Estamos en la Virgen del Camino, para montar al monte, una fiesta tradicional. Ya hemos celebrado la procesión, la misa, que todo hay que decirlo, ha sido larga. Y ahora viene la cocina, por cinco euros, cinco curacos, sombrero regalado, primer plato. Alubia de amero, con chorizo, morcilla y cocino. Y pasamos al segundo plato. Dos termos trampa, los mochones, que serán los cortados como segundo plato. De postre, arroz con leche, hecho por estas mujeres, que han estado toda la noche trabajando para hacer este arroz con leche, pan y vino. Cinco euros. Y en este lugar maravilloso, donde se ve media Cantabria, en un día de 25 grados y viento sur. Como dice José Mota, si hay alguien que me lo iguale, que venga y me lo diga. Gracias. Gracias.